No es mi imaginación, ahí había algo, no creo ser un loco imaginando. Y sobre esas baldosas nos dijimos tantas cosas, palabras que volaron en el viento. Esas noches construimos nuestro mundo, de cortos animados y dibujos. Hicimos nuestra esa costanera, y hoy me pregunto. ¿A dónde estás? ¿No ves que hay una historia que dejaste por la mitad? ¿A dónde estás? ¿No ves que hasta ese loco me pregunta? ¿A dónde estás? Te escucho de repente a mi lado, y no estás. Recuerdo aquella tarde, las fotos de esa luna, cantamos mil canciones y ninguna. Recuerdo aquellas noches, hablando y caminando, parecen ya perdidas en el tiempo. Esas noches construimos nuestro mundo, de cortos animados y dibujos. Hicimos nuestra esa costanera, y hoy me pregunto. ¿A dónde estás? ¿No ves que hay una historia que dejaste por la mitad? Dejaste tantas páginas en blanco, ¿A dónde estás? ¿No ves que hasta ese loco me pregunta? ¿A dónde estás? Te escucho de repente a mi lado, y no estás. Te escucho de repente a mi lado, y no estás. Te escucho de repente a mi lado, y no estás. ¿A dónde estás? No ves que hay una historia que dejaste por la mitad, dejaste tantas páginas en blanco. ¿A dónde estás? No ves que hasta ese loco me pregunta, ¿a dónde estás? Escucho de repente a mi lado. ¿A dónde estás? No ves que hay una historia que dejaste por la mitad, dejaste tantas páginas en blanco. ¿A dónde estás? No ves que hasta ese loco me pregunta, ¿a dónde estás? Te escucho de repente a mi lado. Te esperaré mirando las estrellas por si vienes. Te esperaré charlando en estas calles con el eco de tu voz. Ya no estás en la ciudad, un amigo me contó. Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad. Sus esquinas, sus mendigos, sus balcones escondidos. Ya no andas más por acá, me dijo la ciudad. Y ahora que no estás en la ciudad. Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar. Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad. Aunque no te viera más, estabas por acá. En algún lugar, en algún lugar. Ya no vas a caminar por las mismas calles que yo. Ya no voy a poder soñar con encontrarte por casualidad. Las esquinas, las cortadas, edificios y fachadas. Este pájaro voló, me dijo la ciudad. Y ahora que no estás en la ciudad. Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar. Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad. Aunque no te viera más, estabas por acá. En algún lugar, en algún lugar. Cada día es un domingo sin el eco de tus pies. Colectivos, colectivos, aburridos. Ya no hay nada para ver. Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar. Supuse que siempre tendría tus pasos en esta ciudad. Y ahora que no estás acá, te quiero ir a visitar. Supuse que siempre tendría tu sombra en esta ciudad. Aunque no te viera más, estabas por acá. En algún lugar, en algún lugar. No te viera más, no te viera más, no te viera más. O te viera más, no te viera más. En algún lugar, en algún lugar. La noche está fría, la calle está oscura Solo se escuchan mis pasos Sombras hermosas, luces amarillas En mis bolsillos, mis manos En mi mente tu nombre En mi piel tu calor Y yo no sé por qué fue así Yo no sé qué pasó No estás aquí No estoy allí Fue muy duro este adiós Y yo me desvisto Me meto en mi cama Extraño tanto tu cuerpo Pensas en mí Yo pienso en vos Incluso a veces te veo Caminar por la calle Y yo me siento morir Y yo no sé por qué fue así Yo no sé qué pasó No estás aquí No estoy allí Sí, fue muy duro este adiós No estoy allí No estoy allí No estoy allí No estoy allí La noche está fría, la calle está oscura Solo se escuchan mis pasos Sombras hermosas Sombras hermosas Sombras hermosas, luces amarillas En mis bolsillos, mis manos Sombras hermosas, mis manos En mi mente tu nombre En mi piel tu calor En mi piel tu calor Y yo no sé por qué fue así 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 Yo no sé por qué pasó No estás aquí No estoy allí Fue muy duro este adiós Sin palabras me miraste Sin palabras me aturdiste Sin palabras me dijiste Qué bueno que viniste Y un beso en la mejilla Y un beso en la mejilla Fue todo lo que me diste Yo muero por abrazarte Tu presencia me desviste Las horas siguen pasando Yo te miro de reojo Con un suspiro tan profundo Sos mi más hermoso antojo Y cuando la noche termine Yo te veré caminando Serán así todas mis noches Sin palabras, sin derroches Solo sueños Y chispas mi dueño Sin palabras me dijiste Este amor es amarillo Tus manos en tus bolsillos Las estrellas con su brillo Y los grillos Y cuando la noche termine Yo te veré caminando Serán así todas mis noches Sin palabras, sin derroches Y un beso en la mejilla Fue todo lo que me diste Yo muero por abrazarte Tu presencia me desviste Eh... 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 ¿Qué estás esperando? No soy mortal, mi amor ¿Por qué estás sudando? Te amo más que nunca hoy No tengas miedo, nunca te guardé rencor No te reprimas, no hay tiempo para eso, mi amor Ven, 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 dime lo que sientes Ven, 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 nada es para siempre Tic, tic, tac, no estaré por siempre Ven, 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 mírame de frente Hoy ya no hay tiempo de dudar Hoy es el día de amar Este es el momento Aún no estamos muertos No me dejes vivir sin vos Nada es para siempre Excepto mi amor ¿Qué estás esperando? El sol ya deja el cielo por hoy No ves que las nubes se quiten de rojo, mi amor No dudes tanto en mis distancias, sabes de vos No sé si mañana volver a brillar El sol Ven, 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 nada es para siempre Ven, 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 dime lo que sientes Tic, tic, tac, no estaré por siempre Ven, 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 mírame de frente Hoy ya no hay tiempo de dudar Hoy es el día de amar Este es el momento Aún no estamos muertos No me dejes vivir sin vos Nada es para siempre Excepto mi amor Ven, 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 ven Ven, 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 nada es para siempre Ven, 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 dime lo que sientes Tic, tic, tac, no estaré por siempre Ven, 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 mírame de frente Hoy ya no hay tiempo de dudar Hoy es el día de amar Este es el momento Aún no estamos muertos No me dejes vivir sin vos Nada es para siempre Nada es para siempre Excepto mi amor Nada es para siempre 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 Dicen que los últimos eran los primeros Pero ya sabemos lo que le pasa al dueler dos Y es mejor correr Y aquí el que no corre vuela Persevera y triunfarás Pero es tan fácil acostumbrarse al intento Y no al premio Hacer del intento Una forma de vivir Acostumbrarse a seguir Dicen que te mueres cuando el día te pesa Y descansas los pies arriba de la mesa Y ni siquiera es tu mesa Hay plomo en tus huesos El confort te tiene preso Persevera y triunfarás Pero es tan fácil acostumbrarse al intento Y no al premio Hacer del intento Una forma de vivir Acostumbrarse a seguir El tiempo corre Y no es muy noble Dejarse estar Fallar a los demás El tiempo corre Y no es muy noble Prender el televisor Guardar tu vida en un cajón Persevera y triunfarás Pero es tan fácil Acostumbrarse al intento Acostumbrarse al intento Y no al premio Dejarse estar Dejarse estar Fallar a los demás El tiempo corre Y no es muy noble Ver el televisor Guardar tu vida en un cajón Dicen que los últimos Serán los primeros Hay algo entre tú y yo Que crece todo el tiempo Lo siento aquí en mi piel Ardiendo el luceo Me sigue a donde voy No puedo esconderlo Tú sabes dónde está Y quieres con lo solo Déjame ir Más allá Quiero saber Lo que es amar A un ángel como tú Quiero saber Lo que es viajar Un poquito más al sur De tu anatomía Quiero tenerte Se empieza a mover Ya no puedo detenerlo Sediento de tu amor Hambriendo de tu cuerpo Me ahogo en el calor Gemidos entre besos Me entrego a tu calor Receto ese invierno Déjame ir Déjame ir Más allá Quiero saber Lo que es amar A un ángel como tú Quiero saber Lo que es viajar Un poquito más al sur De tu anatomía Quiero tenerte No sé si decírtelo O solo besarte No sé si decírtelo Hoy solo besarte No sé si decírtelo No sé si decírtelo o solo besarte No sé si decírtelo o solo besarte Me he atado mis manos ya para no empezar el juego Quiero que estés aquí para entregarme entero Déjame ir más allá Toca mi piel, sueña mis sueños Quiero saber lo que es amar a un ángel como tú Quiero saber lo que es viajar un poquito más al sur Quiero saber lo que es amar a un ángel como tú Quiero saber lo que es viajar un poquito más al sur De tu anatomía quiero tenerte No sé si decírtelo o solo besarte 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 Te fuiste alejando con el tiempo Tan despacio que yo no lo vi venir Cuando me acordé ya te extrañaba Me di vuelta pero no estabas ahí ¿Cómo pudo ser que no lo viera? Que tus pasos se dejaban de escuchar Que mi cuerpo poco a poco se enfriaba Que mis manos te empezaban a extrañar Hoy estoy aquí pensando en ti ¿Por qué no estuve ahí? Hoy estoy aquí pensando en ti Demasiado tarde para mí Supuse que sabías que te amaba Pero no recuerdo hacértelo saber A veces el amor pierde su encanto Pero esta vez el que pierde soy yo Supongo que algún día cuando crezca Podré mirar atrás y entender Porque extrañaba tanto el futuro Porque siempre pensaba en el final Hoy estoy aquí pensando en ti ¿Por qué no estuve ahí? Hoy estoy aquí pensando en ti Demasiado tarde para mí Lunes, martes Miércoles, jueves, viernes, enero, febrero, marzo, abril, mayo Horas, días, semanas, meses, años Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hoy estoy aquí pensando en ti, porque no estuve ahí, hoy estoy aquí pensando en ti, demasiado tarde para mí. Hoy estoy aquí pensando en ti, porque no estuve ahí, hoy estoy aquí pensando en ti, demasiado tarde para mí. Cuando te veo caminando hacia mí, siento el sudor en toda mi piel. Cuando veo tu sonrisa perversa, no sé ni quién soy y a dónde voy. Es tu boca que me provoca, son tus labios que me hacen daño, por tu pelo que me desvelo, tu cintura que me tortura. Déjame, no me mates, ten piedad, estoy a tus pies, llévame a un lugar seguro, que mi corazón me obedece a tu pie. Cuando te acercas y siento tu olor. Cuando tus manos tocan mi piel, no tengo el control de mi pobre cuerpo, y mucho menos de mi corazón. Son tus manos que me desnudan, cuando sueño en noches oscuras, es tu voz la que me susurra, tu lengua roja la que me moja. Déjame, no me mates, ten piedad, estoy a tus pies, llévame a un lugar seguro, que mi corazón me obedece a tu pie. Son tus ojos más que un antojo, es tu sonrisa de Mona Lisa, tu ternura, mi gran locura, diosa de la literatura. Déjame, no me mates, ten piedad, estoy a tus pies, llévame a un lugar seguro, que mi corazón me obedece a tu pie. Déjame, no me mates, ten piedad, estoy a tus pies, llévame a un lugar seguro, que mi corazón me obedece a tu pie. Déjame, no me mates, ten piedad, estoy a tus pies, llévame a un lugar seguro, que mi corazón me obedece a tu pie. Déjame, no te piedad, estoy a tus pies. 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 Nací en los mediodías como apurado, no quiero perder tiempo, estoy acostumbrado a vivir así, sin pensar en ti. Pero a veces todo es mentira, a veces me es imposible no pensar en vos. Respiro profundo, a veces todo es mentira, a veces todo es mentira. A veces todo es mentira, a veces todo es mentira. 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 Que la falta de tu compañía me trae tanta soledad. Ni el ocio ni el trabajo pueden llenar, tantas tardes vacías, mis días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.